¿Qué es la antigua Roma? Y sabremos cómo está la balanza comercial, cuántos italianos están en México Y atención empresarios, ¿qué les podemos vender para acrecentar, insisto, esta balanza comercial? Qué bueno que nos acompaña, es un honor que sintonice el canal 34 del sistema de radio y televisión mexiquense Comenzamos, prohibido cambiar Saludo con mucho afecto a mi amigo Gianluca Broca, que es el presidente de los italianos en nuestro país Gianluca, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, noches Muchísimas gracias, muy bien Gustavo, y gracias a tu auditorio para escucharnos aquí en Orativo Saludo con mucho afecto al doctor Salvatore Parano, ¿cómo está Salvatore? Muy buenas tardes, noches Que es el director del Instituto para el Comercio Exterior Italiano, ¿cómo ha estado Salvatore? Correcto, muchísimas gracias Gustavo por la oportunidad que nos da de presentar nuestras actividades aquí en México Del ámbito gastronómico y luego hablaremos, pero se lo piensa, somos los únicos dos países que tienen como patrimonio intangible de la humanidad Las comidas, tanto la mexicana como la italiana Gianluca, ¿cuántos mexicanos, corrico, italianos en nuestro país? Bueno, registrados en Italia, tenemos la obligación de registrarnos cuando residimos en el exterior Sin embargo, no hay ninguna pena, así que los números, por no hacerlo, los números son confiables Pero tenemos un estimado también de personas que no están registradas Tenemos más o menos 20 mil italianos registrados en México Con un trend muy interesante que va creciendo de un 10% más o menos año con año Y en estos últimos meses todavía más 20 mil italianos en México es mucho o poco comparado con otras cifras Entendiendo que estamos en otro continente Claro, bueno, por un lado es poco, digamos, no es claramente la comunidad italiana más numerosa Sin embargo, es la que está teniendo un crecimiento bastante interesante Están llegando también muchas personas jóvenes que quieren empezar a emprender Claramente en Europa, en Italia es un poco más difícil Más desde que empezó la crisis, abrir una actividad, inventarse algo nuevo En México es un poco más accesible la posibilidad de hacerlo Si hay una buena idea y muchas ganas de trabajar Muchas veces eso lleva a un triunfo, a un éxito Y así que todos esos factores están atrayendo italianos a México Pero, ¿qué más hace este comité de italianos residentes en México? Claro, el primer objetivo del comité es lo de representar la comunidad italiana residente Ante el consulado, ante la embajada Y en segunda forma, claramente por todo lo que no concerne lo político Con el gobierno del país, en lo que se reside en ese caso México ¿Pero cómo está Italia? Italia está bastante bien, yo diría que está mejor de lo que aparece en los periódicos Y en la prensa internacional, inclusive en la percepción común Te comparto un par de datos Cuando empezó la crisis en el 2007-2008 Italia exportaba como 290 billones de euros ¿200 billones? Billones de euros, como 350 billones de dólares Ahora, el año pasado, tenemos los números definitivos Estamos exportando como 415 billones de euros Que es como 450 billones de dólares Entonces, hemos crecido como exportaciones de 120 billones de euros Desde que empezó la crisis Entonces, no parece que va tan mal Al mismo tiempo, tenemos un ejército de 215 mil empresas exportadoras Tenemos como 100 mil empresas exportadoras más de cualquier otro país del OECD Nosotros celebramos que las grandes empresas italianas de generación de energía Que es el equivalente al CFE aquí Nosotros le llamamos a Enel Está apostando a México inversiones importantísimas Un tema que a mí me apasiona Y lo agradecerán que lo toquen los gastrónomos Y también aquí estás muy metido tú, Jean-Luc, en el asunto Es la gran área de oportunidad que tienen como motor de atracción de turistas Pero me refiero al tema del servicio ¿A qué voy? Los meseros mexicanos son los mejores del planeta Claro, están buscando una propina No tienen el sueldo que tiene un camarero italiano Pero el mesero europeo es muy malo El servicio europeo es muy malo La pizza y te avientan la pizza La cerveza o el café te lo avientan ¿Qué tanto están trabajando? ¿Y qué tanto ustedes que han tenido la oportunidad de venir a América? Y disfrutan del servicio mexicano Tienen la gran oportunidad de hacer algo en Italia Que veo que no lo están haciendo ¿Qué opinan? Bueno, opino que seguramente en Europa en general También el costo del trabajo y todo Fuerza a las empresas a tener pocas personas Esas pocas personas tienen que atender muchos clientes Y eso puede llevar un poco a un servicio no tan agradable Como por ejemplo puede ser el servicio de México Aquí el show cuando te abren un vino Es completamente distinto cuando te abren el vino allá Creo que en 10 segundos porque le están llamando de la otra mesa Claro Por otro lado yo creo, como decía Salvatore El hecho de entrar en crisis muchas veces es una oportunidad Y yo acabo de estar en Pascua en Italia Se empiezan a ver unos cambios Porque claramente tienen que ganarse siempre más el cliente Es cierto que no se acostumbra a la propina Yo creo que todavía por poco Hace apenas unas dos semanas estuvo por acá Mateo Rencillo, ¿es el primer ministro? Sí, claro, el jefe de gobierno Jefe de gobierno Ustedes tienen presidente más primer ministro ¿Soy en lo correcto? Correctísimo El primer ministro tiene funciones legislativas Ejecutivas Ejecutivas ¿No se pelea en la gobernanza con el presidente? ¿Está muy bien definida la separación de actividades? Sí, sí La constitución italiana prevé dos papeles diferentes Y además Renzi con el presidente Mattarelli Tiene unas buenas relaciones y coordinan muy bien Entonces los italianos, los empresarios italianos, los políticos italianos Se han dado cuenta de la importancia de México En otras regiones del mundo hay un país grande que tiene problema económico En uno hay problema político México sigue creciendo En menos de dos décadas cambió totalmente el perfil económico Es un gigante de la manufactura mundial ¿Cuál es la balanza comercial? No me lo has dicho ¿Les vendemos mucho a los italianos nosotros? Los mexicanos por suerte han crecido las exportaciones Desafortunadamente tenemos un superávit comercial muy fuerte nosotros italianos Y estamos intentando de convencer a los amigos mexicanos De venir más a Italia a vender Porque hay muchos productos con ventajas competitivas ¿Qué nos venden? Aparte de Ferraris y vinos gracias al señor Gianluca Como 66% del export nuestro es maquinaria ¿Maquinaria? Y bienes industriales intermedios ¿Qué tipo de máquinas nos venden? Bueno, sin mencionar empresas No importa, adelante Digo, la planta más grande del mundo de reciclaje de PET Que está aquí en México El PET es la botella de plástico La botella de plástico para los refrescos Totalmente con tecnología italiana Y está aquí en México ¿Dónde está ubicada? Estado de México ¿Qué les podemos vender? Empresarios que quieren poner a trabajar su dinero ¿Dónde hay oportunidad para llevar productos? ¿Y qué tipo de productos hay tal? Miles de productos Por ejemplo, yo digo que... Si tú tuvieras dinero pues O estuvieras aquí sentado con el señor Slim ¿Qué les vendes a los italianos? Te digo en un sector que conozco muy bien Mi hija tiene una intolerancia genética al gluten Entonces puede comer solo productos que no tienen trigo gluten Resulta que México tiene una abundancia de productos sin gluten Por cultura, por naturaleza Porque por miles de años aquí se producía comida sin gluten Entonces una buena parte de la producción mexicana alimenticia Y sin gluten por definición Italia puede ser una puerta de ingreso a Europa En Europa hay dos países que son gigantes de las ferias De las actividades de promoción Somos nosotros y los amigos alemanes Hay muchas ferias en Italia Por ejemplo, Chibus Es la feria más importante de la comida Vinitali Es la feria más importante del vino Digo a los empresarios mexicanos Si usted participa en la feria en Verona Para promover su vino Su vino puede encontrar demanda en Europa Y lo mismo vale por la comida Entonces necesitamos ayudar a los mexicanos A ser más activos y la promoción fuera Bueno, el primer creador de vino en el mundo Francia Productor, sí Y el segundo productor es Italia Pero dime cuántas casas y cuántas etiquetas Es impresionante la cifra Eso es un poco el espíritu también que venía al campo industrial Ajá Del cual hablaba Salvatore En Italia hay más de 30 mil productores de vino Así que es... Pero hay las grandes casas que conocemos Y otras muy pequeñas Son familiares La mayoría son familiares ¿Cómo se llama? Pequeñas casas productoras familiares Con un espíritu sin embargo Que cada uno de esos 30 mil Lucha para ser el mejor Siento que hay muy pocos restaurantes buenos italianos en México Para una comunidad tan amplia Aquí somos 100 millones 120 millones de mexicanos Siento que hay muy pocos restaurantes Hay pizzas malas, buenas cadenas Pero siento que la alta gastronomía italiana No está bien explotada en un país como México ¿Qué opinas? Sin parte confirmo que es como tú dices Pero la situación está cambiando rápidamente En los últimos 5 años La realidad es que nosotros por ejemplo Vendemos a México más vino Que a un otro grande país de América Latina Donde hay miles de restaurantes de origen italiano ¿Por ejemplo? Por ejemplo Brasil Vendemos más vino italiano Aquí en México Eso es buen dato Porque tienen ahí cerca a los argentinos Sería mucho más sencillo venderles vino Es cierto lo que tú dices Que nosotros no aparecemos muchos En las cadenas mayoristas Pero ya somos el tercer proveedor De vino extranjero a México El mercado del vino en México Dobla en tamaño Cada 4 años y medio Entonces jugando, jugando Este mercado ahora es un mercado interesante Hay una competición fuerte para venir a México Porque todo el mundo sabe que México es un mercado del presente Y del futuro Hay un negocio de que al Italia volverá a abrir este puente fundamental Ciudad de México Esto acerca las inversiones Crea turismo Esto facilita todo Esto es fundamental ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece que al Italia no únicamente va a traer al Papa? Sino también va a llevar a mexicanos a Roma Y a italianos a la Ciudad de México Importantísimo Importantísimo En el sentido que Ese era probablemente uno de los déficit más fuerte Que sentíamos los italianos Pero también los mexicanos Que querían visitar a Italia Gracias por ver el video Muchas gracias Gracias.